La amenaza de los antivacunas de bloquear más de 50 estaciones ferroviarias en Italia quedó en nada después de que una fuerte movilización policial, pero también social, haya desanimado sus protestas. Muchas de las estaciones de tren, como esta de Roma, aparecieron blindadas a primera hora por las fuerzas del orden para evitar los bloqueos, pero acabó siendo innecesario, dado que apenas había manifestantes a las puertas de la mayoría de las estaciones. Los pasajeros caminaban tranquilos en el primer día de obligatoriedad del certificado sanitario con opiniones variadas sobre su utilidad, como las de Luna y Alejandro. Que no sé realmente si traiga algún resultado positivo en frenar o en combatir la situación del coronavirus. Bueno, a ver, entiendo que es algo controvertido, pero yo creo que en los tiempos en los que estamos yo creo que es una buena decisión para un poco controlar todo el tema del COVID. Tras varias jornadas con agresiones y amenazas a médicos, periodistas y políticos considerados responsables de la introducción de la exigencia del certificado sanitario, la amenaza de los antivacunas se desinfló justo cuando se esperaba que el clima de enfrentamiento llegase a su culmen.